¡Dani! ¡Dani, tú la quebraste! ¿A dónde? ¡Jose! ¡Yo no! ¡Yo ya estoy abajo! ¡Este es más grande y debe de encontrar a los niños! ¡Me estoy quedando a Lala! ¡Dani, no se está quedando quieto! ¡Muy! ¿Dani, te dejes, me he points a ver? ¡Muy! ¡Guys! I'm trying to beat Victor. But look, guys. I'm going to lose this level. I'm gonna try to beat it no matter what. Let me see. ¡Oh! I can't... I need to get all the cubes no matter what. ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 nole I died guys but i can even try to beat it It has to be whizy No, but it messed up, messed up No, 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 no You've seen my dumb sister She's so annoyed ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!